¿Qué onda Banta? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno Banta, hoy estamos con un nuevo video en martes, martes de terror. Y bueno, antes de comenzar te invito a que te suscribes, a que actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno Banta, como saben, cada suceso paranormal que pasa, cada cosa muy extraña que sucede, y que bien o mal ha sido grabado para poder verlo. Ya saben que yo no descarto esas cosas, hay videos en los cuales pueden ser que la verdad no son tan ciertos, pero hay otros que te ponen a pensar si en realidad hay cosas tan complicadas que no podemos ver, ni mucho menos pues decir, ¿qué pasa acá no? Y hoy vamos a reaccionar a una copilación de videos de terror, son muy buenos, o sea, han sido grabados muy buenos y se puede ver bien lo que sucede. Así es que te invito a que te pongas tu día de mal, le subas el volumen, apagues tus luces para que eso se ponga muy bueno. Y si este video lo estás viendo a la noche, así es que ponte tu cobija o agarra algo porque se viene muy bueno y muy terrorífico. Bueno Banta, ya sabes que si tienes algún video genial de terror, puedes enviármelo a mis redes sociales y con gusto lo estaré viendo para así poder reaccionarlo. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Y bueno Banta, sin más que decir, vamos a reaccionar a estos videos y por lo que puedo ver aquí es un video que tiene muy buena calidad. Pero siento algo me dice que esta muñeca, no sé, algo me dice, siempre los muñecos o los juguetes así se mueven, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal, vamos a descubrirlo, vamos a darle play. Bueno, hasta ahorita está normal, pero sí. A ver, está tranquilo, todo está tranquilo, no veo que la muñeca haga algo. Pero, sí se está moviendo. O sea, no fue tan fuerte, pero bien, se pasa, se pasa. Bien, aquí podemos ver otro video donde está la niña, parece que estas tomas han sido de una sola niña, en la cual le han pasado sucesos muy extraños. Yo creo que muchos tal vez ya hayan visto este video, tal vez no, pero vamos a ver qué pasa, qué sucede. No sé, me imagino que será algo muy extraño. Hasta ahorita está tranquilo, parece que está dibujando. Todo se ve muy normal, muy tranquilo, o sea, como que no pasará nada, a ver. Parece que sí, sí, sí hay luz, nada más que la cámara como que tiene un tono diferente. Sí, sí, definitivamente te sales corriendo. No la piensas si te vas. Y es lo mejor que pudo haber hecho la niña, eh. Pero a ver qué sucede. Estas presencias, no sé si se les llama poster case o... O aparte son... Sigue grabando la cámara, por lo cual significa que va a suceder algo más fuerte. No, 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 vete, 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 vete. Eso sí está muy feo, eso está muy feo. Querían espantar a la niña, uy. Pero ¿por qué la dejaron sola? Ay, no. Eso ya es una manifestación muy fuerte, demasiado fuerte. Aquí está otra vez la muñeca. Eso ya es demasiado fuerte. Ah, lo que vimos en el video, que se movía. Eso sí está horrible, eh. Eso sí está horrible. Oh, qué horrible, qué horrible. Sensaciones muy difíciles en el momento. A ver, aquí está una cámara también de vigilancia. Parece que están cuidando a un bebé. Bien, por lo que dice, es un video de Australia. Parece que a su bebé le pasaban cosas muy extrañas en la noche. Así que sin pensarlo, decidió comprar un monitor para bebés. Su sorpresa fue aterradora cuando vio aquello que le molestaba a su bebé. Parece que es una presencia, un alma, un espíritu, pero eso sí me daría miedo, eh. Ver a un bebé que no está solo, o sea, que está acompañado por otra cosa. No sé, tal vez yo lo traería a mi cuarto, que se quedara a dormir en lo que veo que puedo hacer. O sea, no sé, llamar a un exorcista o no sé, algo así. O simplemente cambiarte de casa, yo creo, si es algo más fuerte. Y es que también no sabemos si son buenas o malas. O simplemente presencias. Pero qué horrible. Es estar terrorífico. O sea, es que sí se ve, se ve clarísimo. Tal vez como lo está grabando con la cámara, tal vez no se ve tan bien. Porque cuando grabas algo con una cámara, no lo logra agarrar bien por los tonos de color. Pero qué feo. Parece que lo está vigilando. Uy. What the fuck? No, eso sí ya, ya fue algo más. Porque ya se metió adentro de la cuna. No estaba afuera, ya estaba adentro. Pero caray, si estoy viendo eso yo al momento. Bueno, no sé si está pasando eso, o sea, lo está viendo en vivo o lo vio después. Yo creo que tal vez después. No, qué horrible. Qué horrible. Y bien, vamos a ver ahora qué tal este otro video. Vamos a ver qué tan terrorífico está. Bien, parece que es uno del... He visto muchos videos de estos. De esas que las personas le rezan y oran a Dios. Muchas personas no creen en esto. Otras creen en ello con toda su fe. Lo que vas a ver a continuación, sea cierto o no, es realmente increíble. Presta atención. A ver, ¿qué podría ser? Hasta ahorita se ve todo normal. Parece que nada más se está hablando normal. Y se moverá algo. Hay mucha gente, yo creo, ¿no? No vi. Ah, ya. Note cuando el evangelista va a orar a la niña. Repentidamente crece de estatura antes de la oración. A ver. Ah. ¿Usted vio cuando ella sobrepasó su mano? A ver. Sí. ¿Estás segura? Bueno, de estos videos he visto muchísimo. O sea, yo respeto todo, pero hay momentos en los cuales se pasan. Y he visto tantos videos de estas personas que la verdad han sido... O sea, no sé cómo decirlo. Tan estafadores que ya no les crees nada. Al menos este video para mí es como una estafa. No es como real. O sea, algo por ahí. Algo por ahí. Para mí. Para mí. Vamos con este otro video a ver qué tal. Este video viene de Siria. Siria. Uno de los países más afectados por las guerras. Aunque pasen estas cosas, cabe destacar que es un país muy religioso. Y los rezos no faltaban a pesar de que estuvieran en medio de un tiroteo. Presta mucha atención a este aterrador metraje. Y dime si pudiste ver lo que pasa aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a poner atención. ¿Qué podría pasar? A la luz del día. No sé, se ve todo muy empolvado. Pasó como una mancha, pero no sé si sea eso. Parece que el lente no enfocaba bien. No, la verdad no, no, no. No me di cuenta. Oh, ya, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Al inicio del video. Pasó algo. No, no, yo pensé que era cuando se asomó porque no veía nada. No, no, creo que no tuvo caso mostrar de más sin hacer esa parte. Una de las tantas víctimas de la guerra que se hacía presente mientras este hombre le oraba a su dios. Probablemente, pero sí. Probablemente sí. Házmelo saber en comentarios. Pero, o sea, estuvo padre. No me había dado cuenta, pero grabar otra cosa más que era el zoom de la cámara. Eso ya lo vi muy... Ya estaba de más, ¿no? Como que ya no era necesario. Bien, vamos a ver este video. El video viene de Panamá. De Panamá. Y podemos ver a unos niños cantando. Pero, de repente, aparece algo perturbador. A ver, a ver, esto se ve en... Vamos a ver, probablemente se vea algo. Bueno, están los niños normales. Está todo normal. Esa canción dice que báilame y ye, y ye con esa boca, bésame. Algo atrás, ¿no? Aparece. Ajá, algo atrás. No se logra distinguir. ¡Puedes volver a darlo! Espérate. Y había algo allá. ¡Ey! ¡Uy! Lo pudiste ver. Sí. Pude pensar que era su tía o algo así, pero los niños como se vieron como que... Se sorprendieron. Como si sabían que no había nadie. Asustó mucho a esos niños. Y seguro que se les quedará grabado en su mente. Sí, demasiado. Muchísimo. Vaya que cada video tan extraño, como les decía yo al inicio, hay videos en los cuales pues dices que la verdad te hacen de dudar que sean tan verídicos, pero hay otros que sí te hacen pensar y cuestionarte, ¿no? De todo lo que está pasando. Yo creo que es un interesante video. El que me sorprendió más fue el de los niños. Ese de los niños, porque... O sea, los niños se veían tan así de que... ¿Qué podría ser algo así, no? O sea, como que sabían que estaban solos y no podría haber nadie atrás. Pero bueno, Wanta, esto te lo dejo a tu criterio. Házmelo saber abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video martes de videoreacciones de terror. Cuídense mucho. Bye. Que sueñen genial.